Música Iniciamos con una noticia desagradable, un sátiro en la calle, como sucede lamentablemente con frecuencia Capturan a un sujeto, miren ustedes, que rozaba sus genitales con las mujeres que caminaban por la calle Se ponía detrás de ellas, la policía lo logra capturar, veamos esta información Capturan a sujeto que rozaba sus genitales a mujeres El equipo de inteligencia táctica urbana Ternasur 1 En circunstancias que realizaban labores de inteligencia en mediaciones de la avenida San Juan con avenida Nepomoceno Vargas En San Juan de Miraflores, se percataron que un sujeto, aprovechando la gran afluencia de personas en la zona Cautelosamente se acerca a una mujer por la parte posterior, rozando con sus genitales En esas circunstancias, reacciona la agraviada, increpando al sujeto, el mismo que trató de darse a la fuga, escabulléndose entre las personas Motivo por el cual el personal PNP procedió a la persecución e intervención El intervinido se identificó como Juan Iván Yupanqui Vargas, de 34 años Quien, refiere, es la segunda vez que comete estas acciones debido a que no puede controlarse La agraviada se identificó como Villanelda Jennifer Huaman Hualpa, de 18 La misma que reconoció al intervenido como el autor del ilícito penal en su agravio Juan Yupanqui fue puesto a disposición de la Comisaría de la Pamplona 1 para las diligencias de ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!